Hubo quien lo hizo antes y habrá otros que lo seguirán haciendo, pero fue allá a finales de los años 60, principios de los 70, cuando hubo una parte de nosotros, de esos que con el tiempo se dio en llamar cantautores, después le pusimos música con mayor o menor acierto a la palabra de ilustres poetas. Algunos aplaudieron como ustedes ahora y otros realmente nos maltrataron como a sacrílegos. Yo lo hice sencillamente porque en las palabras de aquellos hombres yo encontré aquello que me hubiera gustado decir y aquello olía a canción. Ponerles música no solo fue un placer, fue compartir un lenguaje de libertad. Rafael Alberti, yo no le puse música nunca, ningún pueblo. Y eso que tiene música es su poesía. Pero si canto, unos versos a los que les puso música un precursor. Fue el argentino Carlos Guastavino y la canción es la paloma. Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte fue el sol Creyó que el trigo y el agua Se equivocaba Creyó que el mar Era el cielo Que la noche y la mañana Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Que las estrellas eran rocío La calor La calor La nevada Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Que tu falta era tu bruja Que tu corazón su casa Se equivocaba 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 Ella se dormía en la orilla En la cumbre de un garrafal En la cumbre de un mar En la cumbre de un mar era el cielo Se equivocaba ... En el cielo, en la noche y en la mañana se equivocaba, se equivocaba. Las estrellas eran rocidas, el calor de la nevada se equivocaba, se equivocaba. Que tu falta era tuya, que tu corazón en su casa se equivocaba, se equivocaba. A Antonio Machado, sí que le he puesto música a un puñado de poemas. Pero esta noche, con su permiso, voy a cantar unas moscas a las que le puso música mi amigo y compañero Alberto Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!